Cuando estoy a sola Ni coplas ni vino cuando el alma siente ganas de llorar Cuando se recuerda lo que se ha perdido Cuando ya no queda ninguna ilusión De la noche clara bajo los luceros Empieza la zámbara de mi corazón Zámbara de mi soledad Zámbara de mi corazón Que nadie sufra por mí Que bastante sufro yo Pa' mí se acabaron las luces del día Pa' mí ya no tiene belleza grana Mi zambra es la zambra de mi desengaño Y en mi zambra estoy Pa' siempre enterrar Alguien me lo ha dicho Yo no lo he creído Me han dicho que sufre de nuevo por mí Yo seguí mirando la luz de la luna Alguien me lo dijo No le respondí Se corrió una estrella Y besó triste Se fueron tardilla con desilusión Y con mi mejilla Mojada de llanto De mi soledad Mi zambra salió Zambra de mi corazón Zambra de mi soledad Nadie se acuerde de mí Nadie me venga a buscar Yaya, 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 ya, yaya, 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 yaya. Pa' mí se acabaron las luces del día Pa' mí ya no tiene belleza grana Mi zambra es la zambra de mi desengaño Y en mi zambra estoy pa' siempre enterrar